Estas fotos divulgadas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y que son parte de la investigación preliminar del colapso del puente peatonal de la Universidad de la Florida que sucedió el 15 de marzo pasado muestran claramente cuatro grietas profundas justo en el lado del puente que colapsó. Evidentemente cuando tú ves unas grietas de ese calibre pues tú te alarmas. Entonces es donde uno comienza a decir bueno si esto estaba así antes de montarlo ¿por qué se montó la estructura? Según la investigación la firma FIGG que diseñó el puente sabía de la existencia de las grietas y no las consideró una amenaza de seguridad. Según consta en un mensaje de voz que dejó uno de los ingenieros de la firma al Departamento de Transporte de la Florida días antes de que el puente colapsara. Obviamente hay que hacer algunas reparaciones o lo que sea necesario pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema allí así que no nos preocupa desde esa perspectiva dijo el ingeniero en su mensaje de voz. Si él vio esas grietas que están sacando las fotos del día de hoy oye eso era para decidir no puedo montar esa estructura porque una falla en corte, una grieta de esas características obviamente la estructura se sabía que iba a fallar. Lo que muchos se preguntan es por qué si se sabía de la existencia de las grietas en el puente que en algún momento fue construido aquí en este lugar no se hizo nada para restringir el paso de automóviles y peatones por debajo del mismo. No entiendo el por qué trabajas con la vía abierta porque que no querían tener más incomodidad para la población en esos días porque con la vía cerrada hubiesen evitado muchísimas muertes. La investigación preliminar también concluyó que el concreto y barras de acero utilizadas en el puente no presentaban ningún problema. Contactamos a la Universidad Internacional de la Florida y a la compañía constructora y diseñadora del puente y nos dijeron que están colaborando con la investigación y no pueden hacer ningún comentario. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univisión.